Bueno, mientras va localizando su usuario, seguimos con los pasos y luego hacemos la práctica. Entonces, lo primero que haremos será la creación de la página y ahora lo explicaremos paso a paso para que lo veáis. No es muy complicado, bastante sencillo, son cuatro campos que hay que rellenar. Esta es la página. Fijaros aquí, ves que pone promoción a tu página. Hay diferentes formas de promocionar tu página también. Luego veremos los diferentes instrumentos que tenemos para hacerlo. Pero importante el promocionar tu página. Aquí estamos viendo lo de administradores. ¿Cómo añadir? Entráis dentro de la configuración de la página y en el lateral derecho vemos administradores. Pero veis aquí que pone promocionar con un panel para fans. Ahí es donde puedes tú obtener ese código que tienes que introducir en tu página oficial. Cuando ya tenemos 100 usuarios, 100 admiradores dentro de nuestra página oficial, entonces lo que podemos hacer es ir a www.facebook.com barra username. Está todo apuntado y esto estará disponible a través de la web de Andalucía. O sea, que lo tendréis todo ahí. Así que bueno, iréis a facebook.com barra username y entonces aparecerán dos bloques. Casi que lo hacemos y lo vemos. Y fijaros, el de usuario, usuario personal ya lo di de alta y es facebook.com barra Tirso Maldonado. Si no lo hubiera dado de alta aparecerían opciones para que yo tenga mi espacio propio y mi dirección. Que sea facebook.com barra el nombre de usuario que yo quiera. Pero además, fijaros aquí que pone, escoge un nombre de usuario para tus páginas y puedes tener n páginas. Lo le daríamos aquí, cargando. Y aquí aparecería un listado de todas las páginas que tengo dadas de alta. Entraríamos en cualquiera de ellas. Voy a intentar escoger una que no esté funcionando. Creo que en todas ya tengo nombre. Vamos a probar a ver. Bueno, en el caso de que no estuviera puesto el nombre, aparecería una caja en blanco a la derecha del nombre de la página. Y comprobaríamos la disponibilidad. Si está disponible, podríamos dar de alta automáticamente el nombre y la URL definitiva para nuestra página corporativa. Ahora, hay que tener un cuidado de horrores. Porque si nos equivocamos, la liamos. Ya no se puede cambiar. Entonces tenemos que pensarlo muy mucho. De hecho, hay un montón de advertencias antes de que deis de alta el nombre en Facebook. Porque será facebook.com barra el nombre que pongáis. Por ejemplo, hace dos días dimos de alta, lanzamos esta web, que es la de Post55, y dimos de alta esta dirección. Post55. Y lo hice a través de esta aplicación. Facebook.com barra username. Y elegí el nombre Post55. ¿Vale? Aquí la tenéis. Tenemos 120 personas. Hasta que no tuve, llegué, alcanzamos los 100 usuarios, no pudimos dar de alta el nombre de la página. Entonces, corríamos el riesgo de que cualquier usuario lo diera de alta. Era una barbaridad. O sea, que hay que intentar reservar el nombre lo antes posible. Por eso, es como hace 10 años comprar vuestro dominio. Pues igual, en Twitter, en Facebook, en Flickr, en YouTube, ya tendríais que tener reservado vuestro nombre. Aunque no lo vayáis a utilizar. Porque puedo venir yo, que soy un espabilado, y me puedo quedar con vuestro nombre. Y ahí no hay tutía. O lo compráis, o ya lo que pasó hace 10, 15 años con los dominios. Que eso de internet, que era una broma y que eso no iba a funcionar. Pues igual. Es decir, a partir de hoy, aunque sea solo para guardar el nombre, haceros la página y buscaros 100 amigos. Que seguro que los tenéis por ahí en Facebook. Porque si no vendrá y os puede en un momento dado, pues... Bueno, pues ya tenemos la página. La tenemos con el nombre que queremos, la URL. Y ya la podemos empezar a utilizar. Es decir, nos podrán localizar en Facebook a través del motor de búsquedas o yendo directamente a una dirección concreta. ¿Vale? Y una vez tenemos esto, ¿cómo promocionamos la página y cómo logramos captar más fans? ¿Verdad? Aquí lo tenéis. Con las 5 opciones que tenéis aquí. Puedes invitar a tus amigos. Eso es un problema si no queréis relacionar el usuario vuestro, el personal, con la página oficial. Entonces, esto no lo hagáis si no os interesa. Ahora, para captar esos 100 iniciales, claro, es un recurso muy utilizado. Si no, no llegaremos nunca a esos 100. Entonces, uno de los primeros instrumentos que tenemos es invitar a los amigos que ya tenemos en nuestra cuenta personal. Lo siguiente es crear un fanbox e incluirlo en otras páginas web. Lo que hemos visto, vamos a configuración y justo encima de la caja de administradores habéis visto que era promocionarla con un fanbox. Entraríamos ahí dentro, te dan un código que luego tienes que insertar en tu página web. ¿Vale? Eso sería la segunda manera. La tercera manera es crear un anuncio. Así como hemos visto cómo crear un anuncio para llevarlos a nuestra página web oficial, también podemos crear anuncios para que se hagan fans de nuestra página en Facebook. En muchos casos, si la página vuestra oficial no está muy bien, puede ser una opción muy válida el traerlos a nuestra página en Facebook. De hecho, Socialtech es mi empresa, no tenemos página oficial y todo lo llevo en Facebook, por ejemplo. Bueno, luego tenemos lanzar un programa de insignias o batches. Esa es otra opción para poderlo promocionar. Y esto es que cualquiera de tus admiradores puede coger un batch, que es un código, que lo que hace es lo puede insertar en su blog o en su página web y ve que es fan de quien sea. Esto puedes crear, no sé, incluso un concurso y decir, oye, pues el primero que se haga fan de la empresa con la insignia, pues recibe lo que sea. O sea, hay diferentes maneras de promocionarlo. Y lo que tienes que intentar es que cojan tu batch y la coloquen en sus páginas web o en sus blogs. ¿Lo habéis visto alguna vez, no? Hay veces que vais a un blog y pone, yo soy fan de Hostel Tour. ¿No lo habéis visto alguna vez? Eso es el batch. Interesante. Muy bien. Y luego la última parte sería incorporar estrategias de chicle marketing. ¿A alguien le suena esto del chicle marketing? Nadie utiliza el chicle marketing. He visto alguno ahí comiendo chicle. Una palabra española, hombre. Ahora, pues el chicle es el chicle, o sea, no me fastidies. A lo mejor le da un agentillo raro, pero... El chicle se pega, ¿no? El chicle es como que se pega. Bueno, pues el chicle marketing es, me imagino que habréis visto un montón de comunicados, newsletters, e-mails que vienen con pastillitas o con botones, ¿no? Y esos botones, al clicar a ellos, pues o te haces fan en la página de Facebook, o te lleva a su canal de YouTube, o te lleva y la mete como página inicio, tu propia página, es decir, tiene diferentes acciones, ¿no? Y te ayuda a promover la interacción con tus clientes. Por ejemplo, chicle marketing en una página web podría ser lo que estáis viendo ahí. Como sé que no va al puntero, voy con la mano. Veis aquí que tenéis Twitter, Facebook, Flickr, Delicius, YouTube y Post55. Entonces, clicando aquí, te lleva al medio y puedes intentar fidelizarlo de alguna forma. Si clicas, por ejemplo, en la de Facebook, te llevará a la página de Facebook y te puedes hacer fan. Entonces, hay que intentar aprovechar al máximo todos los comunicados que hagáis digitales. Entonces, el chicle marketing es, lanzáis un newsletter a vuestros clientes, adjuntad los botoncitos para que se hagan fans vuestros en los diferentes medios sociales. Porque a lo mejor a vuestra página, pues no va mucho. A lo mejor en el newsletter, pues es complicado que se lo lean. Pero en el Facebook sí que van a tener acceso a esa información. Y de una forma mucho más natural. Entonces, vale la pena intentar explotar esta salida, ¿eh? El chicle marketing. También cuando, por ejemplo, en las tarjetas de visita. ¿Alguno en la tarjeta de visita tiene el loguito de Facebook con la dirección suya de Facebook? Pues eso hay que empezar a incorporarlo. Porque a lo mejor a tu página web no entrarán. Pero si lo tenéis en Facebook, sí. Entonces, hay que aprovechar y cualquier tipo de comunicado, sea digital o no, hay que empezar a adjuntar las direcciones de los medios sociales. A menos un Facebook y un YouTube. Lo demás, hombre, Twitter ya es para frikis como nosotros. Yo lo he visto ya, Tirso, en botellas de vino. En la etiqueta de la botella de vino ya vienen ahí los simbolitos de que están en Facebook con el nombre de la marca. Se llama Oscar's Wine, portugués, un chico joven con una bodega joven. Y tú compras la botella de vino y está ahí todo ahí. Y de nuevo, podrías colocar ahí la página oficial, ¿verdad? Pero eso es más complicado. Facebook lo conocen, saben cómo ir, saben cómo moverse, conocen la lógica. Y en cambio en tu página, guau, fue otra página de esas. Entonces, está muy bien empezar a utilizar esos iconos y la estrategia chiclet marketing. Bueno, entonces, como veis, aquí es donde lo encontramos. Promocionar con un panel para fans es uno de los métodos, uno de los medios que tenemos. Esto es el fanbox, lo veis aquí. Entonces, seleccionas tu página porque puedes tener varias páginas. Luego, en el fanbox, en este bloque de contenido, ¿qué quieres incluir? Puedes incluir las publicaciones, que es lo que publicas tú en el muro. Puedes incluir a tus admiradores y el logo de Facebook, ¿no? El logo que tenéis en Facebook. Y entonces, fíjate que el aspecto que tiene el fanbox ahora mismo, habiendo hecho eso, es este de aquí. Y esto es el bloque de contenido que podrás tú insertar en cualquier otra página web.